La justicia en Goya mantiene la prisión preventiva para Leonardo Cositorto, líder de generación SUE, que estafó en millones de dólares a sus inversionistas. El juez de garantías, Lucio López de Cube, no hizo lugar este mediodía al pedido de revocatoria o sustitución de la actual situación procesal de Cositorto, quien participó de modo virtual de la audiencia desde el penal donde está alojado en Córdoba. La defensa, representada por Víctor Hugo Escofano Trujén, solicitó modificar la prisión preventiva en la causa que se desarrolla en Corrientes. El dictamen se fundamentó en el peligro de fuga y obstaculización de la investigación judicial pedidos por la querella y la Fiscalía. En realidad, el estafador piramidal está encarcelado en una prisión cordobesa, donde por ahora se le hará difícil fugarse. El antecedente dominar al que tuvo acceso Noticias Tarahui advierte que la exclusiva esquina ubicada en la intersección de Quintana y Paraguay, en pleno barrio La Rosada, fue donada con cargo para la construcción de un teatro. El estado provincial lo cedió a la entidad jurídica Teatro Vocacional el 19 de agosto de 1982. El sitio, por décadas, fue la canchita del barrio llamada de Maracaná, donde pasaron generaciones y generaciones de jóvenes y niños. Hace 40 años atrás, en representación de la Fundación Cultural suscribieron el convenio su entonces presidenta, María Dolores de Acuña de Arigosi, y su secretario, José Jorge Grillo. La sesión, certificada por el escribano mayor de gobierno, Ricardo Vallejo Gil, fue ordenada por el gobernador de facto de Corrientes, general de brigada, Juan Alberto Pita, durante la última dictadura militar. Pasaron los años y la obra nunca se ejecutó. El lugar se cercó, y en el medio hubo una usurpación de alguien que reclamó tener derecho sobre la propiedad y planteó un interdicto en el 2003. Ese litigio judicial fue resuelto en septiembre del 2005, caducando la instancia en julio de 2009. Hasta donde se pudo averiguar, la instancia de donación con cargo del Poder Ejecutivo no se puede modificar. Sin embargo, el 19 de julio de 2021, hace menos de un año, Juan Alejandro Castro le compra supuestamente una parte de la parcela en 40 millones y medio de pesos a la Fundación Teatro Vocacional de Corrientes. Pero en la maniobra, Castro solo adquiere el 63% y la institución queda como dueña del 27% restante. Ahora, allí se edifica la sala cultural rodeada de un tremendo centro comercial, que desarrollará el poderoso empresario de la red Farmar y Facor. Justamente, Jufek, la sociedad anónima que aparece como la compradora, figura en el cartel de la obra junto al teatro vocacional, como en los propietarios. Se generó un solo título en condominio para chicanear la irregularidad. Asimismo, nunca se determinó en la donación inicial la posibilidad de alterar el 100% del destino para lo que fue donado el terreno. Menos aún venderlo por una tremenda suma millonaria para beneficio económico de pocas personas a expensas de una propiedad de la provincia, que en realidad pertenecía al pueblo de Corrientes. El Teatro Vocacional de Corrientes podrá argumentar que finalmente está construyendo lo que prometió cuatro décadas atrás, pero que de paso hizo un negocio que le permitió embucharse más de 40 palos, dándole la posibilidad a Juancicastro de expandir sus comercios. Los pillos de siempre, hoy considerados ilustres empresarios de Corrientes. Un cazador furtivo se quiso resistir a la policía y a los inspectores de la Dirección de Fauna y Flora, cuando lo sorprendieron trasladando en su vehículo una gran cantidad de armas de fuego en el establecimiento del Rezongo, ubicado a 25 kilómetros de Sauce. Aseguran que hasta quiso empuñar su rifle de alta calidad y amagar disparar también contra el cuidador de la estancia. Todo fue captado por imágenes desde un celular. A metros se encontró un ciervo muerto sobre una rama de un árbol y más retirado del lugar, un búfalo decapitado con impactos de bala. Este bovino de gran tamaño no integra la lista de animales permitidos para la caza deportiva. La persona, identificada como Héctor Miño, fue detenida por integrantes del PRIAR, pero fue liberada a las pocas horas del operativo por orden del fiscal Gerardo Cabral. La justicia mostró cierta benevolencia con el aprendido, aunque lo peor del caso es que este hombre antes era empleado del organismo ambientalista de la provincia y ahora oficiaba de guía para los cazadores, que eran un total de seis. Dos fueron atrapados, Miño y otro oriundo de Santa Fe. Tampoco es la primera vez que a un miembro de Fauna y Flora en Corrientes se lo halla en esta práctica ilegal. Hay alrededor de 60 cotos de caza en la zona, sobre todo del ciervo Axis y también del jabalí europeo, los que fueron introducidos en la provincia hace alrededor de un siglo para desarrollar esta actividad que mueve millones y millones de pesos por año. Son prácticamente polígonos de tiro donde se utilizan armas de guerra de gran impacto y explosión. La Unión Transviario Automotor de Corrientes anunció un nuevo paro de colectivos desde el primer servicio de este viernes. Confirmaron que la medida de fuerza se debe al incumplimiento de la empresa Ersa en no pagar la diferencia de abril que se había comprometido con fecha 25 de mayo. Al no concretarse el depósito de dinero, se impulsó la huelga por parte de los trabajadores. El índice de confianza del consumidor a nivel nacional subió un 1,6% en mayo en comparación al mes anterior de acuerdo al Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad de Itela. En la comparación interanual, el índice de confianza del consumidor muestra una variación acumulada positiva del 2,4%. En términos regionales, el interior es el que muestra la mayor variación, 3,5%, seguido del Gran Buenos Aires, 2,8%. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la confianza bajó al 0,6% con relación a mayo de 2021. No hay dudas que el argentino tierra adentro tiene una visión menos malagüera que los porteños en materia económica. Este viernes, la temperatura rondará entre los 16 y 18 grados. El cielo estará cubierto de nubes, con precipitaciones, día con lluvias en la ciudad de Corrientes. Hay una cuarta ola de coronavirus. Es indispensable que completes el esquema de vacunación.